hola qué tal aquí josé antonio gutiérrez y sean bienvenidos a un nuevo let's play de shatteret el cuento del rey olvidado vale mucho la pena estar explorando los ahora sí que los dungeons los mapas que tenemos aquí en este mundo cuando estaba aquí en esta no me acuerdo cómo se llama esta fortaleza nevada pero recuerden bueno creo que este es yantra ya que hay una estatua en honor a él y estaba explorando ahora sí que las azoteas encontré de hecho un núcleo proteico en donde menos lo esperaba que me permite mejorar mi equivalente a estos y pues me puse a hacer plataformeo aquí también y la primera vez que vine recuerdo que bueno no recordaba más bien que no había saltado hacia esa hacia esas plataformas si no mal recuerdan allá hacia la izquierda de hecho desde aquí se alcanza a ver dónde están esas cuestiones naranjas al fondo se encuentra el guardián apócrifo uno que no he querido ir a vencer porque creo que algo importante ocurrirá cuando lo ven cuando lo derrotemos y primero quiero acabar con los quiero acabar con los demiurgos y aquí nos encontramos con otro fragmento del ore y más allá que es lo que me lo que me detuvo lo que dice que regresará sobre mis pasos se encuentra la sexta de las llaves para poder atravesar esa puerta y quién sabe a dónde nos llevará así que bueno vamos a leer este fragmento del ore vamos demasiado deprisa seguimos avanzando como si estuviésemos a punto de ser engullidos por la gravedad como si tuviésemos que domar la galaxia antes de que sea tarde pero ya hemos librado todas nuestras guerras ya hemos derrotado a todos nuestros enemigos los venidos de la ya nunca volverán recordemos que sufrieron una invasión y los derrotaron sufrieron una segunda invasión y este triunfaron empleando una inteligencia artificial y una tercera guerra que fue una guerra civil el sacerdote de mente y sus titanes nunca volverán los corchón y la manada nunca volverán de eso estamos seguros esta carrera industrial carece de sentido la insaciable curiosidad científica de los 5 nos está devorando sail discípula del medarca valmir entrada 12 36 ojalá me encuentre de vuelta a valmir porque quisiera ver de qué habilidad me perdí de qué arma o de qué súper ataque ahí sí me siento mal pero yo creo que es un error de diseño de este juego el no permitirte pues del norte opción en caso de que hayas dado no por accidente o te quieras arrepentir no como fue mi caso no me quise arrepentir lo que pasa es que no había leído el lore a tiempo así que bueno vamos aquí activar el último de los circuitos se abre una puerta y a ver a dónde nos lleva eso nos va a permitir subir a lo mejor mínimo un par de niveles antes de ir a combatir contra que si me queda un poco lejos por cierto antes de ir a combatir contra el guardián apócrifo que no sé si es indispensable derrotarlo no hay tengo mis dudas por cierto fui con la compañera que nos va mejorando cómo se llama tiene el catalizador y dijo que algo notaba algo diferente que había algo diferente en el aire se refiere evidentemente a porque derrotamos a uno a uno de los demiurgos que no son otra cosa más que las manos derechas del rey corrompidas y aquí se queda un ítem de este que derroté hace rato y que no tomé citen al parecer como está a esta altura parece que no se puede agarrar solamente es un componente o sea no nos perdimos de nada y esto ya está abierto de hecho hasta podemos acabar con un par de enemigos por la espalda pero no vamos a ingresar a ver qué hay más allá del espejo de hecho quizás aquí debería quitarme un ítem que traigo puesto que es medio inútil y si ahí sí la verdad fue un error mío por no plataformear más aunque no se ve nada de inmediato estas zonas de mucha plataforma y si bien no me encanta el plataformeo de este juego este ya ya le vas agarrando pues después de 30 y tantas horas ya sería el colmo si no le fueras agarrando práctica ya así llevamos es que no se ve que haya nada importante por aquí porque no se ve ni un triste tesoro y esta calzada ven o sea de allá abajo no se ve nada ni siquiera estoy seguro por dónde entré bueno debo ir hacia allá a ver si alcanzó sí y yo voy a seguir explorando todo lo que se pueda hay una plataforma falsa tengo que tener cuidado porque a veces esas son insta kill luego hay algunos escenarios perdidos por ejemplo esto de allá no hay algunos escenarios perdidos en los que simplemente hay que pasar por una una grieta estas son las tierras nevadas del norte y eso de allá parece un templo esperate ser el guardián y hay un guardián apócrifo a lo mejor hay dos guardianes aquí si esto huele a voz fight con la cara y 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 es arriba dije dónde estoy dónde estoy que me escondieron el templo lo que más me inquieta es que no hay enemigos pero bueno para algo ahí es ahí está cállate espérate ese es un npc de hecho vamos a hablar con él no es el que nos juzgaba de idiota creo que sí y esto nos deja justamente enfrente de del otro pozo de limbo ahí está es el que no habíamos activado perfecto vamos a hablar con nuestro compañero a ver qué nos dice ese es un templo discúlpeme errante pero podrías dedicarme un minuto de tu tiempo sur tú eres nuevo claro que sí mi memoria sigue deteriorándose y no consigo estabilizarla sé que te he visto antes que ya hemos hablado pero tu máscara sólo me evoco una especie de sueño lejano casi olvidado deja que te mire dónde hemos hablado antes sabes hacia dónde me dirigía sabes qué es lo que estaba buscando si te lo dije parecías entender mi misión yo lucho constantemente por conservar mi memoria y tú ya has perdido la tuya quizás no somos nadie quizás simplemente somos uno de tantos que son creados para llevar a cabo un propósito quizás nos creó valnir si ya me acuerdo tú eres el errante al que le di mi colgante gracias a citra conseguiste dar solo a mi amigo si a sentir con entusiasmo bendito sea orión nunca nunca podría agradecerte lo lo suficiente nunca he podido perdonarme ante poner mi misión en búsqueda del conocimiento perdido a mi estrella perdida le imaginaba perdido entre las ruinas de nuestra historia convencido de que le había olvidado con cada pequeño contorno de su máscara desvaneciéndose pero ahora sabe que le recuerdo gracias a ti toma esto amigo el único que podría hacerte útil ha sido el afortunado aliado que nunca me me había me habría atrevido a soñar que tendría y nunca podré expresarte cuánto significa lo que has hecho por mí espero que puedas recuperar tu memoria que pueda recuperar el recuerdo de tus seres queridos pero lo sepas o no ellos están aquí contigo esa esencia pasional recupera tu memoria errante y reza por la mía sospecho que esta esencia es de él pero las voy a guardar en caso de que al momento de hacer algo eso me permite resucitarlos un alma iluminada esencia pasional decía verdad esencia heroica esencia de andras esencia pasional no la veo por ahí debería estar en mi inventario en lo más reciente voy a quitar esto también inventario pero a veces no los acomoda con orden con forma esta esencia pasional esperaré esperé durante mil días y mil noches habría renunciado a todo el conocimiento con tal de revivir ese fondo en ese momento final cuando ellos aún no sabían que existíamos esa última noche cuando aún éramos el uno del otro y nuestros ojos se perdían en las mismas sombras esta esencia binaria pertenece a dos almas que permanecen unidas por una fuerza elemental desconocida básicamente son dos enamorados y evidentemente son seres masculinos o de características masculinas así que bueno ustedes conecten los puntos no en estos tiempos de progresismo barato aquí se hace de una manera de una buena manera y de una forma discreta no te lo tienen que estar empujando la cara y aquí me preocupa que un me moren o un jefe dos me moren y ya hay dos me moren al final de esto y ahí vamos me moren de un geodios geodesista apócrifo apócrifo creo que en los círculos académicos hay preguntas fundamentales que apenas se hacen no descarto la idea de una censura que esté vinculada con una veneración religiosa mi investigación apenas ha revelado escritos muy inusuales de cuestiones o dudas de todo amén de todo menos poéticas sobre la antigua verdad esto de la antigua verdad me recuerda un poco al planeta de los simios en donde el doctor ceus que esconde la verdad al resto de la sociedad de pues sí de monos porque no quiere que los monos repitan los errores de los seres humanos o sea el doctor ceus no es un villano es un antihéroe es un antagonista pero no es un villano hace cosas cuestionables pero él cree que lo hace por el bien de la sociedad o sea no es porque quiere hacer el mal sino porque cree que deben hacerse sacrificios para preservar el bien social bueno el status quo obviamente él se beneficia de eso pero vaya déjenme seguir leyendo nuestro conocimiento científico crece a velocidades vertiginosas en todos los campos y aún así me basta con un rápido examen para cuestionar determinados paradigmas en nuestras escrituras sagradas se dice que itnos el increado es decir el dios el rey creó el mundo con un gesto iniciando la serie de mecanismos causales que llevaron a nuestro nacimiento y evolución no pretendo poner en duda del vínculo paternal que nos une al rey y los prometeos sino que sugiero que podríamos estar dando crédito a certezas erróneas en lo que concierne al universo los cosmodecistas o sea aquellos que estudian el cosmos el orden dios mío estimaron que nació hace 9 mil 800 mil no 9.8 mil no sería así o sea 900 mil 800 millones 9.8 mil millones de años perdón el número o sea lo leí de dos formas y se escuchó terrible va otra vez que nació hace 9.8 mil millones de años o 9 mil 800 mil es que no son 9 mil 800 millones de años quién sabe por qué lo escriben así podemos imaginar que su largo proceso de estructuración cuidadosas cuidadosamente supervisado por itnos y los prometeos para que albergarse vida es algo que simplemente no podemos comprender sin embargo de acuerdo con el difunto geodesista en ach ar cot la composición mineral y los primeros grabados encontrados en narayana el palacio de las mil puertas estimarían la edad de la ciudad en apenas 3000 años es como anteponer la edad geológica de la tierra contra la edad bíblica contradiciendo nuestra liturgia que asegura que fue construida poco después de la creación incluso si lo consideramos un posible gigantesco error de cálculo algo sorprendente tratándose de un medarca no dejó de estar sorprendido por la falta de estudios rigurosos que podrían refutar tales afirmaciones desde una base científica en lugar de religiosa es decir cómo puede ser los geodesistas estudian ahora sí que la tierra estudian este pues sí son como los los cuál sería el término no no son los geofísicos arqueólogos hay un término en español que ahorita olvide pero básicamente son los que estudian la composición de la tierra su antigüedad y en este caso los geodesistas investigan también la antigüedad de los materiales de este mundo y la religión dice que fue creada hace una cantidad así eónica de tiempo 9 mil 800 millones de años sin embargo resulta que en un análisis geodésico en un análisis de los estratos pues solamente pueden tener 3000 años de antigüedad entonces lo que nos da entre bueno ya ya nos han dicho que este mundo fue creado y que los ash y básicamente han vivido en una mentira que se va reconstituyendo cada cierto tiempo muy a la meta de solid 2 2 lo que meta y el solid 2 son o de patriots no era son of the liberty lo que querían hacer los patriotas con con a través básicamente de internet vamos a pararnos a reflexionar sobre la paradoja desvelada por la historia reciente y sus numerosas tragedias por cierto memoria de noa la apócrifa la última guerra que fue la guerra civil durante la cual triunfamos sobre el imperio shan no entonces fue la invasión pagando con infinidad de vidas y destrucción fue uno de los mayores obstáculos que los astir han enfrentado nunca no es difícil entender por qué los dualistas se pusieron de parte de esa raza vil cruel dictatorial torturadora y explotadora podría seguir añadiendo más adjetivos para probar que eran la maldad en sí misma primigenia incluso permítanme un segundo visto en retrospectiva sería igual que a que la que una vez nos llevó a enfrentarnos a los venidos del allá los foráneos malditos por su nombre aunque apenas tenemos registros al respecto en conclusión si el universo está lleno de especies que dirigen sus instintos agresivos hacia nosotros y que nos habrían aniquilado hace milenios no deberíamos relacionar su existencia tal y como lo hacemos con todo lo que es ha sido y será con los deseos del rey es decir si su rey es todopoderoso entonces estos foráneos fueron también creados por el rey o solamente el rey creó este mundo lo más seguro es que no hayan creado nada por eso son este apócrifos porque están fuera de las escrituras sagradas porque su verdad incomoda al relato oficial si tomamos esto como cierto podríamos incluso cuestionarnos si la bondad del rey es absoluta cómo podría un dios piadoso y benevolente desear o permitir que semejantes calamidades caigan sobre sus hijos si no es para ponernos a prueba siguiendo una cierta lógica aterradoramente cínica pero si fuera falso entonces su poder del rey no sería absoluto it nos finalmente significa sueño y el universo y sus tinieblas no serían creación suya esto explicaría que nuestros sabios y nuestros textos sagrados habrían estado divulgando una mentira consagrada que debemos de construir si queremos sobrevivir nos enfrentamos a la amenaza de fuerzas terribles cuyo número desconocemos y que permanecen ocultos en los rincones del tiempo y del espacio está claro que un día esas fuerzas podrían superar nuestro coraje y nuestra ciencia pero parece aún más evidente que hemos sido gobernados por tiranos místicos y un falso dios cuyo terrible oscurantismo nos mantiene prisioneros no a ar yeri pues si es muy erático es muy este profano muy este en contra de todo lo que los este los ashir creen y les han hecho creer lo que aquí se encuentra esto se se activa con un fragmento de avon y este valnir nos pedía fragmentos de avon supongo que para también conocer la verdad sin embargo si se los damos y comerciamos con él aparte que nos da muy poco dinero pues él obtendría conocimiento pero nosotros nos mantendremos ignorantes entonces pues bueno ok todo esto era para activar esos dos y sin embargo recupera tu memoria errante y reza por la mía sin embargo todavía nos falta entonces a acabar con aquello porque para parece que en el mundo en el mundo explorable ya hemos acabado con todo entonces pues sí creo que solamente me queda ir a enfrentar a al guardián apócrifo y creo que esa es la última llave para activar el palacio de las de las cuantas puertas serán de las mil puertas que en realidad son cuatro llaves o sea no son tampoco ese memoriam que está allí nosotros supongo que ya lo hemos leído no creo que sí aunque no me suena de haberlo leído directamente vamos a ver qué dice la luz holográfica se reflejaba en su piel de porcelana y si le disipula del venar cabal y si este ya lo habíamos probamos a leerlo de todas formas es una elegía la belleza de su colega la luz holográfica se reflejaba en su piel de porcelana yo aún podía oír la distante melodía de los artistas tocando una sinfonía en el ágora semiconsciente intoxicada por la apabullante presencia del héroe ante mí sus fuertes manos medarcales me sujetaron por la cintura y empujaron contra el metal sus manos recorrieron mi cabello mientras yo sujetaba su cuello con la beligerancia que él mismo me enseñó en sus entrenamientos nuestros cadeos sin aliento y nuestra voraz lucha tomaron los días en noches tornaron los días en noches mientras nos fundíamos como uno solo hasta que nuestros exhaustos cuerpos nos obligaron a detenernos en lo que se sintió como un renacer wow bueno también un poquito de erotismo en este mundo se agradece pensé que se iba a activar algo más pero no solamente fue eso qué vamos a hacer entonces ahora quiero subir un nivel antes de venir a enfrentar a de venir a enfrentar al cómo se llama al apócrifo porque si se fijan pues bueno o sea ahorita si me matan voy a perder bastante y está hacia allá aunque debe haber también un punto de guardada y cerca quizás en lo que llegó hacia allá pero está muy cerca de hecho a ti decir en lo que llegó hacia allá quizás este suba de nivel pero bueno voy a tener que regresar al limbo para voy a regresar al limbo para ver si subo nivel pero creo que necesito 19 mil o algo por el estilo entonces yo creo que eso lo voy a hacer fuera de cámara wow qué bonito se ve lo voy a hacer fuera de cámara para voy a editar esta parte para no aburrirlos entonces voy a estar en silencio un rato y ahorita regreso con ustedes justamente con esta perspectiva para para ir a combatir contra el apócrifo así que voy a estar voy a hacer un corte aquí y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y si ahí entendería que el juego a lo mejor, o sea, sabiéndolo, conociéndolo por completo, si lo terminas en 20 horas, pero sería explorando muy poco. Y si hay cosas que encontré haciendo una exploración secundaria, porque había una cosa importante que estaba detrás de unos arbustos y otra que me faltó revisar en un techo. O sea, sí hay que estar dando vueltas y vueltas. Hay que tener paciencia para eso. No están ultra ocultas por ahora, creo, pero sí necesitan paciencia. ¿Y qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esencia armonía? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? A ver. Pues allá vamos. Protección. Fuerza. Y esto me imagino que no cuenta para el tiempo. Perfecto. Allá vamos. De hecho es tosco, eh. No es particularmente... No es particularmente fuerte, creo yo. Era más difícil el que tenía sus dronecitos. Pero el de los drones lo matamos por idiota. Bueno, una vida perdida por confiarme. Pero no me parece tan duro. Vamos a repetir los ítems. Vamos a ponernos el de fuerza. Vamos a ponernos el de resistencia. Y creo que sí puedo vencerlo. No cruzar la ejida. De hecho todavía traigo hasta los bonos. A ver. Vamos a repetir. Porque si duran un buen tiempo. Mmm. No, no. Lo malo es... A ver. Esencia armoniosa. Sello estelar. Sello de recuperación. Sello de fuerza. Y sello de recuperación. Que son... Me quedan tres. Allí vamos. Uno. Dos. Y a quitarlos. Una, dos. Y allá vamos otra vez. Vamos a usar la espada corta. Y este habla. Parece molesto. Voy a cambiar de arma porque... Si de repente puede ser que en un golpe él retroceda y no alcance. O sea que quede muy lejos de él al esquivar. Lo que tengo que hacer es ir con calma en cuanto a los ataques que les doy. Porque si él falla, alcanzo a dar dos. Debo de conservar mi estamina. ¿Estás bien amigo? ¿Qué fue eso? Un super ataque que casi me mata. ¡Oh! Ya se puso rudo. A ver. Cuando hace el... Cuando se queda quieto es porque va a hacer ese ataque raro. Ese. Sí. Pero aléjate. Ah no. Esto no lo recordaba. Dejamos que ataque hacia mí. ¿Qué? Me dio de lleno. ¿Sabes qué? Mejor bombardearlo con ataques. Esto no me hace mucho daño. Ataques de suelo no hacen mucho daño. A menos que tenga una segunda fase que espero que no. Mejor no darle rango. En el rango me lleva ventaja. Bueno, el vigé apócrifo no ha sido particularmente duro. Pero me va a dar información y ese es útil. Descripción del protocolo final de seguridad de la red. Conducción de destrucción de núcleos cardinales de la red física. Bla, 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 bla. Sí, esto ya lo hemos leído varias veces. Protocolo finalidad de seguridad del red. Código PISIRO. 04510-3 infinito. Es un protocolo programado en la red de Eibon para activarse en caso de varios eventos que amenacen el gran plan de los prometidos o la existencia de los mismos. Cuando se activa y asumiendo que queda al menos un servidor monolito operativo en la realidad física, la red debe de reestructurarse inmediatamente a sí misma y generar una realidad virtual alternativa sobre la premisa de los parámetros universales estándar. O sea, un reseteo. Bueno, más bien un regresar al estado de fábrica. Esta simulación debe estar acondicionada por las conciencias que han sido digitalizadas mediante restauración límbica. Impera la restauración inmediata de los administradores como demiurgos, entidades de la red. Los administradores son demiurgos o semidioses. Precede la restauración de los ciudadanos ASTIR como entidades de la red tras confirmación de los administradores dando prioridad siguiendo al sistema de clasificación EDL. Si la restauración de los administradores es imposible porque las copias de seguridad están desaparecidas o corruptas o hay instrucciones contrarias, todos los sistemas deben ser transferidos a los ciudadanos ASTIR de los rangos H, T y D de acuerdo con el sistema de clasificación EDL. Recordemos que están divididos en castas. Las conciencias seleccionadas se convierten en demiurgos, entidades de la red y son asignados a la administración, protección, mantenimiento de la simulación. Los demiurgos tienen autorizado el uso de espadas, artefactos, llaves cardinales como parte del protocolo. Aviso, cualquier tentativa de interferencia externa e interna durante la ejecución del protocolo podría prevenir, cancelar o alterar, modificar el despliegue. Las consecuencias de un protocolo iniciado parcial o anárquicamente son desconocidas. Ya lo hicimos, que es cuando tenemos pocas llaves e intentamos iniciar el protocolo. Y podrían crear divergencias significativas, catastróficas del modelo de la simulación, corromper el proceso de restauración y amenazar la integridad estructural de la red. Básicamente nos dicen que las cuatro llaves que vamos adquiriendo en los cuatro núcleos nos permiten reiniciar al mundo en un estado de fábrica en donde los administradores obtendrán el rango de demiurgos, que básicamente son los señores feudales. No nos dice qué pasa con el rey, pero en caso de que los cuatro administradores estén eliminados, aparentemente estos derechos se transferirán a los siguientes en categoría. Posiblemente los rebeldes, los discípulos de Balnir. Entonces, posiblemente es lo que nosotros estamos haciendo. ¿Qué es eso de allá? Todavía no. Fragmento de crisol. Esa es la piedra, ¿no? Lo que siempre tomo yo. Fragmento de crisol. Ah, fragmento de crisol. Para mejorar el crisol, pero pensé que ya lo se había oído al máximo. Una nueva arma. Claymore. Es una gran espada. A pesar de su tremendo poder de destrucción, más que simples armas, las espadas cardinales son llaves para acceder a las capas más profundas de la red. Cada una de ellas contiene una réplica parcial del núcleo de un señor cardinal y concede todos los privilegios asociados. Y lo que nos dice, está estrictamente prohibido que cualquier ciudadano ástil posea o busque una espada cardinal. Una conciencia y un sistema de replicación podrían elaborarse con la misma facilidad con la que podría causar un borrado dramático y definitivo. Vamos a compararla. Bueno, la voy a subir de todas formas, pero primero aquí con atención. Él nos dice que las destruyamos. De hecho, nos acercamos muy rápido y no salió el diálogo, pero voy a extraerlo. Y él se va a enojar. Núcleo de radamante. Red debilita de estabilidad estructural en peligro. Él quiere que las destruyamos. Pero eso es destruir al mundo, ¿no? Tenemos que ir al limbo de inmediato. Porque... Aparte de que ya tenemos una... Bien, bien, bien. ¿Sabes qué? Como no me haces caso, puedes hacer lo que quieras. Si has decidido ser testarudo, que así sea. Tengo otros asuntos que atender y una larga vida que vivir. O quizás no, pero da igual. Apáñate tú solo. Solo sé que fui bonito mientras duró. Me ha abandonado. Me ha abandonado. Ay, al fin me quito ese... Esa cosa encima porque no... Ah, no, aquí está. Porque no le hago caso. Pero es que él quiere que destruyamos los núcleos. Y eso, pues... ¿Para qué serviría? O sea, no podríamos reiniciar el mundo. Aunque no sé si también... Bueno... No sé si valga la pena reiniciarlo. Pero sí, el mundo se ve como que... Está raro. Bueno, ahora... Ahora, ahora, ahora... Pues a Limbo. A Limbo porque... Bueno, voy a eliminar a... Voy a farmear con algunos enemigos en el camino. Aunque no tengo ninguna ahora que lo pienso. No, pues vamos directamente a Limbo. Nos dieron... Sí, porque voy a mejorar armas. Entonces... Vamos directamente a Limbo. A ver qué ocurre allí. Técnicamente ya podría abrir la puerta, ¿no? Pero... A ver qué ocurre. Supuestamente ya tengo los cuatro núcleos y cuatro llaves. Cuatro núcleos y las cuatro llaves. Podría reiniciar el... No sé, no. Todavía no. Me falta algo. Me falta algo para intentar reiniciar el mundo. Me falta eliminar un de... Miurgo. Voy a ignorarlo... Por... Primero vamos hacia atrás. Y ya solamente se queda callada. Por ahora no me ha dicho nada. Parece que puedo mejorar el crisol. Mejora crisol. El crisol ya está mejorado al máximo. Entonces, ¿qué fue lo que me dio? Si tengo un fragmento de crisol, ¿qué es lo que puedo...? ¿Qué voy a hacer con él? A menos que haya otro crisol apócrifo. Tal vez. Claymore de Durga. No tengo suficientes materiales para subirlo al nivel 1. Necesito farmear de enemigos pequeños. Oye, tengo un fragmento de crisol. ¿Puedes ayudarme con eso? Aumentar potencia... Aumentar cargas del catalizador. No tengo carga de catalizador. Aumentar potencia del catalizador. No tengo componente prometeico. Y como les digo... Kuta tiene ítems nuevos para nosotros. Entonces podríamos subir nivel. Bueno, vamos a intentar eso después. Ahora apareció... A ver... Ahí están los cuatro sellos. Y aquí está esta cosa. Yéndonos por orden... ¿Qué pasa...? ¿Qué es esto de aquí? Usar. ¿Pero qué es? ¿Qué es y qué pasa si lo uso? ¿Son los diálogos? Creo que sí. Sí, es todo lo que ya hemos estado leyendo. Sí, es lo que ya leímos hace rato. Entonces... Bueno... Evidentemente el reino creó todo el universo. Más bien... El sistema es el reinicio hasta cierto punto. Se parece mucho a Dark Souls en ese sentido, ¿no? Con los ciclos de luz y oscuridad. Pero más que nada con el mundo pintado. Los mundos pintados que se tenían que quemar después de un cierto tiempo. Entonces, si este mundo lleva 3000 años de antigüedad, posiblemente ya ha sido restaurado en el pasado también. Ok, este es para volver a leer lo que ya conocemos. Bien. Y ahora se supone que allá debe haber pasado algo, allá al fondo. Pero primero, esta entidad por alguna razón está aquí. Hablar. La entidad extiende un brazo desde ti. En tu manto siente los fragmentos cardinales. Es Choronson. Si se los entrego, ¿me dará la llave? A ver, marcharme. Supongo que lo puedo volver a intentar, ¿no? Sí. Ok. Antes de entregárselos, vamos a revisar qué hay acá. No, aquí no. Ah, allá no. Está acá. Este es el maestro de las llaves. Supongo que me abre otra puerta. Pero con la destrucción de... Es que bueno, los núcleos también no me sirven para nada, ¿o sí? No sé si tengo los núcleos suficientes, pero lo que es cierto es que... Tengo cuatro núcleos. No sé si eso me da un final extra. Y aquí no parece haberse activado nada. Bueno, hay un... Solamente son tres. Sigue bloqueado. Entonces me falta un demiurgo. Tengo cuatro. ¿Qué pasa si intento quitar el corazón ahorita? Vamos a verlo. Primero debería guardar. Porque si no me van a regresar este... Me van a regresar a donde estaba el... Guardián que acabo de ver. El apócrifo. Es que se supone que ya tengo los cuatro núcleos. Y si tengo los cuatro núcleos, ¿qué ocurre? Antes de entregárselo a Choronson. Que sí es bastante imponente. Creo que él me da la llave para llegar al Palacio de las Mil Puertas a Nagayama. Y desde afuera se debería ver este ya... Abierto. Pero... Quiero ver qué pasa. Si me da un falso final... O sea... No creo que acabe el juego y tenga que reiniciarlo, ¿sí? Creo que puedo... Si en caso de continuar... A menos que me abra un New Game Plus... Creo que me dejaría ahí enfrente. Pero bueno, es un riesgo que voy a correr. Posiblemente tenga un falso final otra vez. Datos de iteración corruptos. Colapso estructural de la red. Restauración de señores cardinales. Contención de datos apócrifos guardados. Cargando. ¿Sí pasó algo diferente? En la memoria no. Sí, se activan los créditos. Es otro falso final. Todavía nos faltan cosas por hacer. Ok, entregamos los núcleos a este Choronson. Y con eso él nos dará una llave. Y con esa llave nosotros podemos... Me imagino que llegaran a la llama. ¿Pero por qué debíamos darle los núcleos a él? Nuestro amigo nos dijo que los destruyéramos. ¿Qué pasaría si los hubiéramos destruido? Pero no quiero hacer todo el juego de vuelta. Si supongo que se los destruyo, me daría un final diferente. Porque Choronson me los está pidiendo. Entregarlas, las voy a entregar. Llave prometeica. Y la llave prometeica... Bueno, es el señor de la llave él. Con la llave prometeica quizás puede abrir lo que está a la derecha. Y ya se vuelve intangible. Tal vez con eso ya se abre esta puertecita. No tengo la llave. Hmm... Entonces, lo único que nos queda es ir hacia el norte. Hacia el Palacio de las Mil Puertas. Desde aquí se ve el Palacio, creo. ¿Pero qué se verá diferente ahora que obtuve la llave de Choronson? Bueno, que leía los cuatro núcleos. Aparentemente no me sirven para nada por separado. Me imagino que es para abrir la entrada al Palacio. La llave prometeica. Las prometeo. O sea que tengo los mismos derechos que un prometeo. Está cargando el mundo. Ahí está. Ese es Choronson. Se ha abierto las puertas del Palacio. Debería haber NPCs por aquí, ¿no? O sea, me adelanté un poco al venir hasta acá. Pero... Ojalá me encuentre a Valnir. Tengo algo pendiente con él. Ese es el Palacio de las Mil Puertas. Bueno, vamos a abrirlo. Vamos a ver qué hay en su fondo. Sé que hay un montón de Golems. Eh... Los acabemos con ellos. Me sirve para subir nivel. Allá vamos. Sería fantástico que esta cosa saltara. Así que funcionara con el botón de salto. Recuerdo que hay un enemigo que se manifiesta cuando llegamos aquí. Ah, no. Es la estatua de Choronson. No es Choronson per se. Cuando llegamos, generalmente aparece un enemigo. Pero como ya lo eliminamos... Ah, ahí está. Bueno, si está atorado... No está atorado. Recuerda que puede saltar. Eh... Hola, amigo. No puedo hacerle focus. O sea, no puedo... Por alguna razón no puedo... Como que el juego está saturado ahorita de memoria RAM. Ahí está. Por todos los enemigos que están atrás de los Golems. O sea, él se mueve muy lento. Me da una cantidad modesta de almas. No es la gran cosa. Y hay una singular cantidad de Golems aquí. Vamos a acabar con ellos porque ralentizan el juego. Solo son... Necesitan dos ataques para ser vencidos. Así que bueno... Vamos lentamente. Aún los grandes no son tan fuertes. Pero debo mantener más distancia. Ok. De hecho, como que hasta explotan menos. Aquí hay unos arbolitos. No. Si escuché un tan... Tan significa que ya me vieron. Este es el problema. Que de repente he suelto... Un ataque de más. Y como... Podría acabarme el maná. De hecho, estaría mejor, ¿no? Acabarnos el maná que acabarnos la vida. Y ahí están... Uno de nuestros amigos. Esta es una zona de farmeo. Medianamente. Hola. Para mí sería un honor que fuese a su guardián. Más a un día lo que ya eres. Bueno, ya hicimos tu quest. Y esta es la entrada. ¿Qué hay acá? A la frontera. Allén del mar. Ok. Ok. Vamos a ver la frontera. Ya tengo suficiente para subir nivel, creo yo. Pero... Vamos a ver qué hay más acá. Ese es un demiurgo. Está a buena distancia. Esos cada vez que hablo con ellos explotan. Pero nos revelan la verdad del mundo. Talos sean los señores, los administradores previos. Os resistéis e imponéis el orden con un flujo sistemático de mentiras antiguas quimeras. O nos castigáis con violencia y muerte. Es cierto que no somos inocentes, pero nuestros corazones ya se tiñeron... Pues nuestros corazones ya se tiñeron con el veneno que nos inyectasteis antes de nacer. Siempre me arroja hacia atrás, no me hace daño. Estos son supuestamente los demiurgos. Esto sí se ha puesto muy Dark Souls. El mundo reiniciándose. Y regresando los antiguos previos. Es como si... Pues básicamente es lo que quería Win hasta cierto punto, ¿no? Digamos, restablecer la primera flama. La primera llama. Y con ella también recuperar su lugar como rey. Y restaurar el status quo. Incluso con los dioses. Y supuestamente en Dark Souls... En Dark Souls 3... Todos los señores feudales... O sea, todos hicieron lo mismo. Esto se ve como una boss fight, ¿verdad? Una mega boss fight. Y de hecho, hacia allá hay algo más. Y aquí hay un camino al limbo. Dime que es... Barney, perdón, te debo muchas cosas. Esta vez sí te voy a hacer caso, amigo mío. Hemos llegado al umbral. Aquí mi poder es limitado. Una vez más, tú eres el único que puede enfrentarse a este fragmento de Dios. Esto es para ti. Sé que no es mucho, si tenemos en cuenta los retos que te esperan. Si quieres, puedo contarte todo lo que sé. Ya que no sé si nos volveremos a ver después de este momento. Te contaré mi versión de la historia. A sentir. Quizás no valga más que la historia de otro, pero aún podría resultarte útil. Hace tiempo reinamos sobre esta tierra y sobre otras, más allá de los cielos. Yo era un medarca, la mayor distinción que un guerrero podría recibir de su pueblo. He vivido guerras, la edad dorada y la caída. Creíamos que éramos libres y sabios, pero nos manipularon. Sin saberlo, éramos esclavos de los prometeos, los primogénitos de Itnos. Y no fuimos los primeros. Hubo otras generaciones que levantaron aquel mismo reino de sangre y miseria antes de ser completamente erradicados. Éramos culpables de crímenes inimaginables, todos borrados de nuestra memoria, uno tras otro. Cuando la verdad salió a la luz, estalló la anadnoresia, una guerra fratricida que consumió todo el sistema y nos llevó al borde de la extinción. Cuando luché contra Choronson, uno de los prometeos, tanto yo como mi nave y mi tripulación, fuimos transportados a través del espacio y tiempo a una era tan alejada de la nuestra que era difícil de concebir, al futuro. Ya lo hemos visto a ellos en el futuro. Pero la lucha continuó. Mis hermanos de armas murieron, pero lograron debilitar a nuestro enemigo. Eso me permitió escapar. Ya no queda nada de mi pueblo. Los ceones y el tiempo han borrado todo su rastro de su existencia. Llevo desde entonces retrocediendo por las eras, intentando averiguar qué fue lo que ocurrió al final. ¿Se te ocurre algo más trágico que no saber cómo es el final? Eso que pudo ocurrir de mil formas diferentes, que sigues cosiendo como la herida abierta de una cicatriz invisible. El que la memoria ha abandonado. Este mundo hecho pedazos en el centro de la red es nuestra última frontera. Más allá no hay visión ni vuelta atrás. Incluso ahora siento que la gran revelación se me escapa de entre los dedos. Más allá de este plano de la realidad puedo ver capas más profundas y oscuras. Hay más demiurgos esperando, en alguna parte, vigilando los fragmentos de esta historia. Ve, errante, abre el camino. Por el día de nuestro reencuentro, cara a cara con la verdad. Cuchilla Serpiente Las creaciones de Valnir son fascinantes, no solo por su increíble eficiencia, sino porque han emergido de una mente más serena y analíticas que he conocido. Que ese astril pudiese crear artefactos tan asombrosos. Me pregunto qué es lo que elven ellos. Noar Ar Yeri. Uno de los artefactos sofíucos creados por el Meral Kamalnir. Sobreestimula la hadronita de las armas conscientes para aumentar considerablemente el daño. Ah, es como una mejora de arma, pero esta sí, esta es la versión superior. Ah, ya no vamos a usar esto, así que... Vamos a intentarlo. Ve, amigo mío. Y lo he tratado tan mal, pero bueno. Allí está el jefe aparentemente, pero hasta allá hay algo más. Entonces... Regresaremos al limbo. Vamos a dejarlo para un siguiente episodio, porque puede ser el final o puede ser simplemente este... Todo un mapa a conquistar. Y aún así, creo que me falta un demiurgo, ¿saben? O eso creo, falta un demiurgo. Debe faltar, porque me falta un trono. El punto es en qué parte del mapa se encuentra. Voy a regresar a las tierras ancestrales. Para revisar el mapa y hacer un recuento de qué me puede faltar. Creo que ya sé cuál es, ahorita se los diré. Nada más que entramos él por un punto inesperado. Choronson ya no está. Este sujeto es un fraude, ni hablaremos con él. Ella debería decirnos algo. Tengo un arma, la Claymore, que no puedo mejorar por ahora. Y allí puedo obtener toda la información de las llaves. Voy a subir fuerza mínimo a 14. Ahora... Tengo una mejora de arma. Vamos hacia las tierras ancestrales. De hecho, creo que voy a farmear fuera de cámara. Este es el escenario final. Voy a quedarme aquí. ¿Esto es nuevo? ¿Él no estaba aquí antes? Viene aquí para mostrarles algo. Primero vamos a ver cómo se llama este lugar. Cotar. Cotar. Es la fortaleza de Cotar. Hola. ¿Qué haces aquí? Andras está muerto. Sí. Me he pasado años asimilando mis emociones y las de los demás, pero aún así la tristeza que siento ahora es un pozo sin fondo. Andras, mi viejo amigo, mi hermano de armas y ciencias, está muerto. El que le ha matado es un miserable. Un ser despreciable ciego por su ambición e individualismo. Yo sabía que su presencia no traía nada bueno. ¿Sabes a quién me refiero? Malkel. El hegemón de Europa. Solo pronuncio su condenado nombre cuando expreso cuánto le desprecio. Se aprovechó del caos y creó su propio dominio al margen de Hypnos. Atacó la flota de Andras cuando estaba dividida. Incluso dicen que se quedó con su lanza y que ahora la empuña como si fuese suya. Es un buitre sin honor. Errante. Si lo ves, no dudes. Desearía que algún demiurgo ya lo hubiese devorado, pero esa presencia... No, sigue allá afuera. Ir, tal vez, es posible. Mi querido inmudo amigo, ¿crees que podrías haberse... ¿Crees que él podría haberse convertido en un demiurgo? Déjame sola, por favor, nos volveremos a ver más adelante. Pero yo eliminé a Andras. Aunque le di esa arma a... Sí, es cierto que nosotros le dimos esa arma a... A un... Bueno, no un gigantón, se la dimos a un NPC. Bueno, fíjate, valió la pena caernos. Vamos aquí, quiero revisar algo. Sí, nosotros le dimos esa arma al... 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 Al NPC. Acabamos con Andras y le dimos una lanza. Y dijo que nos ayudaría más adelante, aunque ya no la hemos vuelto a ver. O sea, parece que si regreso a ciertos lugares me voy a encontrar NPCs. Cotar. Esa zona desértica es Cotar. Vamos al punto más alto. Y revisando nuestro mapa... Esa es la zona de los bosques. Revisando nuestro mapa... Ahora sí. Cotar, exacto. Es que no sé. Sí, ya llegamos a esta zona. Por aquí está la esfera de oscuridad. Devesh... Bueno, sí, técnicamente Devesh es... A menos que haya otra forma de llegar a Devesh. Supuestamente Devesh... Es que Devesh está aquí, pero bueno, en el mapa... Pero si apuntamos hacia allá, Devesh está allí. Ni modo. Voy a seguir explorando. Siento que... Siento que me falta algo por encontrar. Genial. No, no digo por la música. Digo porque se me cayó esta cosa. Según esto, Devesh está hacia allá. Recuerdan que encontramos un árbol en aquella cima y era sospechoso. O sea, está esto. Este árbol llama la atención... Y aparentemente no es nada. Aparentemente... Salte, pues. Pero... ¿Y este árbol por qué estaría aquí? ¿No habrá un NPC por la zona? Pues no, no lo veo. Como todos tienden a ser blancos, pues es fácil que se mimetice. No lo veo. ¿Quién sabe qué será? Ya pasamos por en medio de él y no parece haber nada. La religión es una cosa extraña. Puede levantar o destruir naciones. O nublar mentes. O hacer que trasciendan. Allá hay alguien. ¿Tú eres creyente errante? Yo sí. Sobre todo creo en el poder del té de hierbas de la tarde. ¿Eso es nuevo? Parece ese como nosotros, pero se suicidó con su propia arma. Eso no es una buena perspectiva. Sello arcano. Y sello de éter. Bueno, encontramos algo respecto al árbol. Pero... Y recuerden que había un templo en la cima. Creo que es esa cosa de allá. Ese es un agua congelado. Ese es el vacío. Ese es vacío. Aquí hay muchos enemigos. Y había... Había algo de lore aquí. Pero sí eran una cantidad exagerada de fantasmas. Y ridículamente fuertes, además. Ah, cierto. Bueno. Me iba a quitar mis habilidades de... Espérate. Pero yo me acuerdo que había algo en la cima. ¿Esta cosa es debish? ¿Eso de allí es debish? Es que bueno, sí parece parte de... Parece un... Allá hay algo. Y aquí hay algo. Aquí ya hemos estado antes. Vamos a utilizar... El artefacto de infiltración. Para investigarlo. Arriba, arriba, abajo. Ay, qué idiota. Está lleno de fantasmas. Hay como dos... Hay como dos subidas. ¿Por qué esto está tan vigilado? ¿Qué tiene de especial? 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 Un Memorien, creo ya nada más. Es el lugar perfecto para un NPC. Estos ya los leímos. Vamos. Es como toda la historia oficial. Esto ya lo habíamos leído. Sí. Esto ya lo leímos nosotros. Es la historia oficial. Y está protegida por estos espectros. ¿Por qué? Quién sabe. Y no hay un NPC. Eso me entristece. Pero hasta allá hay un templo. Y eso me intriga. Puedo... Puedo pasar de ellos de dos formas. Combatiendo. No parece haber tesoros. No, no, Devesh. No creo que sea esto Devesh. Sería muy triste que nada más esto sea Devesh. Siento que Devesh es lo que está allá. Ya ven que encontramos una esfera de oscuridad que no habíamos pensado... Que no habíamos visto originalmente. Y que resultó ser la mansión. Ok. Los espectros nos han dejado atrás. Hacia allá arriba. Hay algo. Se ha llegado de una manera difícil. Ya me acordé. Se tiene que llegar recorriendo esto. Circunnavegando con mucho cuidado. Y es un lugar muy... Pues digamos... Alejado de todo. Como para que no sea nada. O sea, a lo mejor hay una NPC ahorita. ¿Quiénes somos nosotros? O sea... O sea, ni siquiera estoy... Estoy más aprendiendo la historia del mundo que... Que nuestra propia historia. O sea... Todo esto... No sabemos quiénes somos nosotros. Este árbol debería ser algo. Alguien debería estar aquí, pero no... No. ¿Qué es esto? Estoy mirando hacia el frente. Allí parece... Hay un árbol. Hay un pedazo de mundo. Hacia allá. A ver. Vamos a ver. Hay un árbol. Hacia la izquierda está Kotar. Pero se ve demasiado cercano Kotar. ¿Ves? O sea, no hay forma directa de llegar a Kotar, aparentemente. Pero me intriga. ¿Qué es esta cosa de aquí? ¿Qué es este Memoren? Siento que nos falta un Demiurgo por eliminar. Este lugar no... No sabemos quién habitaba aquí. Hay una bandera allá abajo. O sea, aquí hay Lore perdido. Lo mismo. Cotar. El árbol. Ah, bueno. Algunas preguntas sin... Y eso de allí es que... Pareciera que... No sé si no hay ni un Ben Plus o qué. Pero parecía que algo... Pareciera que algo nos falta. Para activar esto. Esto en particular. No creo que sea plataforma, ¿verdad? No. Porque pareciera que hay algo hacia allá. Tal vez no sea nada, pero... Llama la atención. Lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí. ¿Cuánto consume de... Ni me fijé cuánto consume de energía. Bueno, lo dejaremos aquí. En la tierra prometida. Capítulo largo. Lo sé. Exploramos algunas cosas de manera afortunada. Otras de manera... Infortunada. Pero tal vez ya estamos en el trayecto final. A ver cuánto tardo en publicarlo. Porque primero tengo que... Editar un video bastante, bastante complicado. En fin. Mi nombre es José Antonio Gutiérrez. Que tengan un excelente día. Y mejores por venir. Hasta pronto. Empezar Zu es. Teotrr... Esperamos... Esos.